La verdad es que para mí fue una suerte entrar aquí porque yo estudié Ingeniería Aeronáutica y me especialicé en vehículos espaciales. Aparte aquí he aprendido un montón, tanto técnicamente como a la hora de gestionar el tiempo, gestionar proyectos, ponerme de acuerdo con mis compañeros, trabajar en equipo. Yo animaría a la gente de la Unidad GMV, primero porque va a trabajar en proyectos superinteresantes que en otros sitios en España por lo menos no hay, que en mi caso es el sector espacio. Y luego aparte que yo siempre he estado vestido un ambiente de trabajo increíble. O sea, la gente es supermaja, hay muchísimo compañerismo, te da bien con todo el mundo y luego aparte se hacen cosas como ligas de fútbol en las que participan distintos departamentos. Me gustaría contaros sobre todo cuál ha sido mi experiencia en estos 17 años que llevo trabajando en la empresa y fundamentalmente destacar lo que creo que son las dos características más importantes de esta empresa. En primer lugar destacaría la pasión por la tecnología de toda la gente que trabaja en la compañía y en segundo lugar quizá también destacar lo que es el espíritu del trabajo, el trabajo en equipo y la colaboración con todos los compañeros. Estoy trabajando dentro del departamento de defensa y en los proyectos en los que he estado trabajando ha sido dentro de un ámbito internacional. Y para mí lo mejor fue que la empresa me diera esa oportunidad de poder trabajar fuera de España porque crecí muchísimo en mi brinda, sobre todo el compañerismo y tienes un montón de actividades para hacer con tus compañeros de trabajo. Aparte de eso también te ofrece cursos que puedes formar a lo largo de tu desarrollo aquí dentro de la empresa. Fue hace ya más de 12 años y en su día entré en esta empresa porque quería aprender de verdad temas de seguridad y formación. Lo positivo de trabajar aquí es el ambiente joven, internacional, muy volcado hacia la tecnología y en muchos sectores, aeronáutica, transporte, seguridad, etc. Por lo tanto lo que pueda traer de GMV son nuestros sectores, la vocación internacional y el interés combatiente.